la salvación es un regalo de Dios mismo, que no es una reencompensa por nuestras propias obras para que nadie se pueda enorgullecer de sus propios méritos. Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloria. Por otro lado, sabemos que la salvación la logramos a través de Cristo, que Él es el puente que une el cielo y la tierra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no va nadie al Padre sino por mí. No obstante, las obras son importantísimas, pues son el reflejo directo de nuestra fe. Jesús nos explicó que debíamos amar al Señor con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos, y ello implica no solamente palabras de consuelo, sino obras y acción. Pero entonces, ¿nos salva nuestra fe o nuestras obras? Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, sino que es Dios quien nos salva, y es a través de la fe en Cristo como nuestro Salvador y el arrepentimiento de los pecados. Pero nuestras obras son un reflejo directo de nuestra fe. No es que hagamos buenas obras para entrar en el cielo, sino que por Dios nos permite entrar en el cielo por amor a Él. Decidimos hacer buenas obras. Es nuestra manera de agradecerle todo cuanto hace por nosotros, la forma de hacer visible al mundo, la fe que alberga nuestro corazón. ¡Gracias!